Que primera no es su responsabilidad, pero que independientemente de eso ella tiene que guardar también un respeto y una imagen. Entonces la verdad yo prefiero mantenerme muy al margen de eso porque me incomodo un poco. Entonces la verdad que siento, hay de todo, o sea yo creo que no hay una regla para el amor y tiene que ver. Ni siquiera sabes si es cierto o si no es cierto, ¿qué tal si es? Oye, ella ya lo sabe, su mami también se lo ha dicho mucho, ¿no? Luego de que fuera vista en pleno romance con el Güero Castro, Mariana Ceoane dejó claro qué tipo de madrastra sería con la primogénita del productor. Tal parece que en Televisa sigue el drama, debido a que después de que se revelara el supuesto romance con el Güero Castro, ahora se dice que Mariana Ceoane se pelearía con Sofía Castro en los sets de grabaciones. Todo parece indicar que de nueva cuenta dentro de Televisa se ha desatado un fuerte drama entre sus celebridades. Pues después de que quedara expuesto el presunto romance entre el reconocido productor de novelas, José Alberto el Güero Castro, y la guapa actriz y cantante Mariana Ceoane, se ha comenzado a decir que dentro del melodrama que protagonizan juntos han tenido una intensa pelea de vimes y viretes con la hija de este, la actriz Sofía Castro. No soy quien para hablar, la vida personal de mis papás es vida personal de mis papás. Según la revista TV Notas, Castro actualmente estaría en una relación amorosa con intérprete del tema Mermelada, la cual es 13 años menor que él, señalando que entre ambos hay una fuerte química y que tienen alrededor de cuatro meses juntos. Incluso compartieron fotos de ambos dándose besos en la boca a las afueras de un restaurante, aunque ellos han tratado de llevar todo discretamente para establecerse antes de estar en el ojo público. La primera noche que salimos, nos dimos unos besos y dije, bueno, pues, rico. Muchas personas estuvieron de acuerdo con esta relación, pero otras aseguran que las hijas del Güero Castro querían todo lo contrario. Por supuesto que quieren ver a su padre feliz, pero que mejor felicidad que regresar con su madre Angélica Rivera mejor conocida como La Gaviota. Al parecer este era el plan principal de las Castro, que José Alberto le diera una nueva oportunidad al amor a su expareja Angélica Rivera, cuando este plan no funcionó a las hijas de este expareja no les quedó de otra más que soportar la indiferencia de su padre. Pero ahora que Sofía Castro está compartiendo créditos en la nueva telenovela Tierra de Esperanza, con su actual pareja Mariana Ceoane las cosas se pusieron color hormiga debido a la mala relación entre ambas. A José Alberto no le quedó de otra más que poner a su hija Sofía en otro papel, pues definitivamente entre Mariana y Sofía no había nada de química y ambas se tiraban tremendas miradas que ni las personas a su alrededor lograban soportar. Supuestamente, la joven actriz consideraría que Mariana no sería la mujer indicada para su padre, y ella a su vez consideraría que la menor no tiene talento y que es una mimada, por lo que al parecer no dejarían de tirarse y hablar mal una de la otra con sus amistades dentro del set de grabaciones, dejando a todos en una aparente posición bastante incómoda. Al igual que Alguero, quien preferiría mantenerse al margen de esto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.